Las nuevas tecnologías hacen que nuestra vida sea más fácil y definitivamente Nibus va a ser tu vida más fácil. El sistema Kessy es un gran ejemplo porque no necesitas usar la llave para encender ni para abrir el auto. Contenerla cerca alcanza. Ay, lo amo. Versátil, moderno y conectado. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen.